Cambiando vidas. Construyendo el futuro. Misión búsqueda. Personas desaparecidas. Brigada Día. Bien, vamos con nuestro sector de personas desaparecidas. Gabriel Jerónimo Mamani. Busca su familia Gabriel Jerónimo Mamani. Tiene 12 años, viste camisa blanca, pantalón azul, zapatos negros. Cualquier referencia, contacto al 228-53-20. Sector de personas desaparecidas. Esto en La Paz. Tenemos la siguiente imagen de Jorge Giovanni Ovando de 19 años. Viste canguro azul, buzo negro, tenis negros. Cualquier contacto para encontrar a Jorge o dar referencias de Jorge Giovanni Ovando al 228-53-20. Personas desaparecidas. Pero hay personas, con las imágenes que vamos a ver a continuación, que fueron encontradas y buscan a su familia, buscan referencias de sus familiares, ¿sí? Buscamos a los familiares de esta persona. Como ustedes pueden ver en imágenes, ella no puede ser identificada, no tiene ningún documento, pero puede dar usted algún dato al 229-06-509 o al 732-68-532. Buscamos a los familiares de esta señora. Puede comunicarse con toda la seriedad del caso, por favor, a los teléfonos que aparecen en pie de pantalla. Como también el caso de la señora Berta Núñez Sandoval. Fue encontrada, pero ella quiere ubicar algunos familiares. Hijos, asumimos que debe tener. 2-29-0-6509 o 732-68-532. Buscamos a los familiares de la señora Berta, de la imagen que aparece en pantalla. Bueno, Nicola Solsen es una persona extranjera. Está en nuestro país desde el pasado 16 de junio que está desaparecido. Vamos a recordar un poquito de que él había visitado la localidad de Coroico. Es la última referencia que tenemos acerca de su visita a Bolivia. Veamos los detalles. Él es Nicolás Solsen, tiene 44 años, ingresó a Bolivia el pasado 16 de julio. Lo hizo por Rurre Navakia para después emprender rumbo hasta ahora desconocido. Sin embargo, en las últimas horas existe la información que Nicolás haya estado en la localidad de Coroico. Sí, hemos tenido la información de que, con registro incluido, que él ha sido visto y se ha hospedado en un hotel de Coroico. Ha realizado la compra de un chip del empresativo. Y bueno, estamos verificando estos antecedentes. Sin embargo, nos ha cambiado una de las hipótesis. Habría seguido otra ruta con dirección a la ciudad de Cochabamba para dirigirse posteriormente a Brasil. Él habría tomado la denominada Ruta 25, misma que lo habría llevado a Santa Cruz. Información que aún no ha sido corroborada y que aún se investiga. En todo caso, tenemos que verificar y corroborar esta información. Hemos recibido un dato también de que habría sido visto por el departamento de Santa Cruz. Estamos corroborando con esta persona para poder corroborar este antecedente. Por su parte, la hermana de Nicolás aún permanece en el país. Esto para poder coadyuvar con la búsqueda de su hermano. Están intentando ayudarnos a encontrar a mi hermano. Mi hermano entró en Bolivia el 16 de junio en Puerto Acosta. Y con ayuda de amigos, encontramos un segundo rastro aquí en Bolivia, en Cochabamba. Si usted tiene información respecto a Nicolás Holcén, puede brindarla de inmediato a Bol 110 de su ciudad, o caso contrario a la policía más cercana de su municipio. Ustedes lo vieron permanentemente en ese reporte preparado por Federico Camacho. Se busca a Nicolás Holcén. Él llegó a nuestro país hace varios meses. La última vez que lo vieron fue el 16 de junio en Conoico. Si tiene alguna referencia, puede comunicarse con las autoridades correspondientes. La familia ya se encuentra en nuestro país. Y este sector es muy importante para tratar de encontrar siempre a personas desaparecidas o a personas que buscan a sus familiares y han sido encontradas. Por supuesto, parte de las cocinas que tiene la revista El Día y la red Bolivisión. Tenemos más. Cambiando vidas. Construyendo futuro. Misión Búsqueda. Personas desaparecidas. Brigada El Día. Brigada El Día. Personas desaparecidas. Personas desaparecidas. Personas desaparecidas. Personas desaparecidas. Personas desaparecidas. Personas desaparecidas. Gracias.